Real de Madrid, que empató ante Osasuna 2 a 2. Ahí tenemos el comienzo. No estaba muy bien Real de Madrid, la verdad. Acá el ataque de Osasuna, se equivoca Bullo, la toma Robinson y hace el primer gol de Osasuna. Está jugando en casa Real de Madrid. Viene el centro, solo la recibe ante la falla del arquero Bullo y Robinson que anota para el Osasuna. Ahí tenemos el ataque de Real de Madrid, bien iniciado. Hugo Sánchez, que toca bien, para Martín Vázquez, que viene de atrás y empata. Esto fue casi el término del primer tiempo. Nuevamente repetimos ahí, inteligentemente Hugo Sánchez tocó el balón, entró Martín Vázquez y empató para Real de Madrid. Eso fue en el fin del primer tiempo. Y en el segundo tiempo ya tenemos el ataque de Real de Madrid, una pelota que se enreda a la defensa de Osasuna, rechaza mal y ahí está. Schuster, para aumentar a Real de Madrid. Qué falla la defensa acá. Justo rechaza, se molesta entre tres, toma la pelota buena Schuster, aumenta para Real de Madrid. Pero no fue alegría, no fue alegría todo porque aquí, en este centro, cuando faltaban 15 minutos para terminar el partido, Merino aumentó, empató de cabeza para Osasuna. Ahí tenemos la repetición, se anticipa la defensa y el arquero que estaba un poco abierto, tampoco pudo hacer nada.